Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo algo diferente en el que hoy tenemos el privilegio de poder ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, un punto de vista diferente el como ataca uno de los mejores o el mejor jugador del mundo para muchos. Estamos hablando del mismísimo Klaus, el jugador japonés de Queen Walkers, el cual estuvo realizando estos ataques en Liga Leyenda y su compañero de equipo Utah 14 le estuvo grabando y bueno pues como digo hoy creo que los ataques en sí mismos pasan a un segundo plano, lo importante es poder apreciar la técnica que tiene el japonés, el como despliega todo, vamos a estar comentando un montón de cosas, me parece bastante interesante que podamos tener eso, el privilegio de ver a un grandísimo jugador como es Klaus, un pro player, atacar de esta manera para que veamos la técnica. Ahora podemos entender mejor dicho como es capaz este hombre de hacer a veces rectificaciones, correcciones cuando las cosas van mal o la agilidad que tiene a la hora de desplegar y estar en varios frentes, en varios puntos diferentes de la aldea. Comentaremos todo esto pero antes creo que me parece imprescindible no mandarle un saludo enorme y agradecerle enormemente, una lástima no saber japonés para poder agradeciérselo en su propio idioma no, a Utah 14 que como digo ha sido la persona que en su canal de YouTube ha subido todo este contenido y que bueno pues me ha permitido, me puse en contacto con él y me dijo que no había problema no en mostrar esto a la comunidad hispana. Así que chicos si os gusta de verdad dejad un buen like, ya sabéis que nunca pido cantidad de likes ni nada pero creo que este contenido creo que lo merece ¿no? Así que bueno si os gusta como digo no lo olvidéis y además os voy a dejar el canal de Utah aquí en la descripción por si creéis que sería pues muy bonito ¿no? Que la comunidad hispana fuéramos allí a la comunidad japonesa o su canal agradecerle en cierto sentido que nos haya podido brindar esta oportunidad de verlo y oye a seguir animándole a que grabe a sus compañeros porque de verdad esto no se ve todos los días y es o sea imaginaos ¿no? Si tenemos aquí a Utah imaginaos lo que sería ver a Stars, a no sé, a Stadra, a todos sus compañeros ¿no? A todos ellos desde este ángulo fijo es por favor la técnica en ese momento el cómo despliega al Lalo que es digamos una de las fases más complicadas y bueno pues por algo ¿no? El Lalo es considerado como el ataque, uno de los ataques más complicados de todo Clash of Clans porque tienes que estar gestionando un montón de cosas al mismo tiempo o sea un montón de paquetes de globos Sobre todo estar con las aceleraciones para esas transiciones, congelaciones, que no tengas ningún fallo, los abuesos de lava y claro toda esa velocidad, toda esa agilidad mental que el jugador japonés plantea a la hora de concebir ¿no? De plantear los ataques luego tiene que llevarlo a cabo con esa agilidad de manos o es que parece literalmente que está tocando un instrumento de música, o sea parece que está tocando el piano cuando se pone pues eso A desplegar todas las tropas sobre la pantalla, es cuanto menos interesante ¿no? también que utilice esa doble barra que utilizó, o sea que implementó Supercell hace tiempo Bueno obviamente como digo como el contenido es de Yuta pues los subtítulos están aquí en japonés y fijaos ¿no? Lo vamos a poner a cámara lenta porque me parece muy interesante que veáis justo esos movimientos ¿no? Fijaos como utiliza dos cosas, cuatro, cinco, a veces seis dedos incluso fijaos como está al mismo tiempo con los pulgares o sea gestionando las tropas No equivocarse obviamente entre tropa y tropa a la hora de desplegar, como va haciendo zoom incluso con pulgares como con el anular y a veces el dedo, o sea entre el anular y el índice no va desplegando todo La gestión simultánea, los sabuesos siendo como digo muy consciente de en qué zonas, en qué partes tiene que ir desplegando todo, rotando la pantalla Y bueno pues muy interesante como os decía el tema de que tenga esa doble barra a la hora de desplegar las tropas Es curioso porque hay muchas personas que piensan que realmente dependiendo, o sea esto creo que va un poco más a gustos ¿eh? Pero bueno yo sé que hay muchas personas que piensan que dependiendo el tipo de ataque que tienes que ejecutar es mejor hacerlo en teléfono móvil Si por ejemplo haces un Queen o un Lalo no es lo mismo que un Sue y la Luna y a veces es mejor atacar dependiendo qué estrategia sea tu ejército estándar o tu ejército más favorito El que sueles utilizar más comúnmente puedes atacar en móvil, en tablet, yo creo que también influye sobre todo el tema de cómo estés, o sea lo que estés tú acostumbrado Hay varios jugadores ¿no? Recordemos por ejemplo el chileno Michael que lo hemos visto en varias ocasiones atacar con teléfono móvil ¿no? Es como el dispositivo que él prefiere pues eso por comodidad o por práctica y lo que está acostumbrado La mayoría de personas y de pro players en Clash of Clans obviamente juegan en una tablet grande para poder ver bien todo Aunque hay personas que no le gusta el tema de tener esa doble barra o porque dicen que les tapa un poco de visión ¿no? Que prefieren ir rotando rápidamente pues eso haciendo como scroll en la barra de tropas Aunque claro si llevas un ejército muy numeroso a veces pierdes esos segundos que a veces son vitales ¿no? En tirar por ejemplo un super rompe muro y una congelación que está justo en la otra punta de la barra de despliegue Entonces esto te permite tener todo con mucha mayor cercanía Pero fijaos ¿no? Como os comentaba el tema de cómo va desplegando todas las tropas Súper interesante ver esta otra perspectiva, este ángulo Y hoy no me interesa tanto en el vídeo de hoy no comentar si bueno si realmente que muchos decís Oye pero para mí no es el mejor jugador del mundo, hay jugadores mejores No quiero entrar en ese debate que ya lo hemos hablado en varias ocasiones Quizás no es un jugador más efectivo porque su propio o sea su compañero de equipo Stars Pues hombre casi perfecto, creo que solo falló un ataque en todo el mundial de Clash of Clans O sea que a nivel de eficacia pues sí que hay jugadores más perfectos que él Pero a nivel de creatividad por eso para mí es el mejor Es único la capacidad que tiene de imaginarse ejércitos cuando nadie O sea cuando ningún otro jugador es capaz de pensarlos Y unas estrategias que bueno pues por eso nos gusta tanto no ver al conjunto japonés de Queen Walkers Fijaos la facilidad que tiene para hacer plenos, el cómo va desplegando todo Y bueno pues ahora se entiende un poquito más creo ¿no? La gestión que hace y sobre todo eso, el por qué a veces es tan rápido y tan ágil A la hora de gestionar tantos inconvenientes en un solo ataque Vamos a ver si os parece ¿no? Ya que bueno esto está un poquito a cámara rápida El último de los ataques, el último de los plenos en Liga Leyenda Sé que Jute ha subido más ¿vale? Por eso os decía que tenéis el canal en la descripción Por si queréis ver pues eso, todos los ataques que estuvo haciendo en Liga Leyenda Y fijaos ¿no? Como plantea las estrategias Creo que hubo algunos ataques que no terminaron siendo plenos Otros sí, yo sé que he seleccionado tres de los ataques en Liga Leyenda que sí lo fueron Blinzar, Sui, Lalo, el ejército escogido Fijaos ¿no? La gestión de las invisibilidades que tiene que ser absolutamente milimétrica La rapidez con la que hace zoom, va quitando el zoom ¿no? Para pues eso, poder ir desplazando Ya que sabéis que este ejército en particular Tienes que ser muy preciso con las invisibilidades Porque como las tires mal te puedes quedar sin super magos Y por lo tanto adiós al ataque Aquí tumba ya el ayuntamiento Se quita por lo tanto todo el compartimento de la zona de las nueve Y comienza con el deploy de los reyes ¿no? La primera fase es un poquito más complicada Ahora digamos que a nivel técnico No, a nivel de tirar las tropas No es tan difícil Sino a nivel de lectura La segunda fase con la incursión terrestre de los héroes No es tan complicada porque al fin y al cabo No hay que utilizar tantas tropas ¿no? Es más de lectura, de concepción De que el rey bárbaro no se te desvíe De que la reina arquera no se vaya Que la apertura sea correcta Y bueno, pues ir gestionando en algunos casos congelaciones o invisibilidades Si fuera necesario Ahí tenemos la incursión que sigue haciendo por la zona de arriba Y claro, la dificultad viene cuando de repente te quedas sin tiempo Y no solo tienes que ir tirando tus reyes Sino también ir gestionando el alón ¿no? Mirad ahí como cambia ¿no? Índice anular va dependiendo de que tropas y en que zona tiene que desplegar cada cosa Y pues va cambiando los dedos Ahí empieza rápidamente con esos globos Tiene toda buena el rey que ya se le había soltado la habilidad La reina arquera todavía la dispone Y mirad ¿no? Esa gestión El como va envolviendo el diseño enemigo con todas las tropas Rapidez absoluta O sea, el ataque sí O sea, no está a cámara rápida O sea, es literalmente él gestionando todo de manera veloz Los reyes que sigue todavía la reina arquera con vida Tiene todavía la habilidad del centinela Y mirad el destrozo que le acaba de hacer a la pobre base ¿no? Que está intentando defender al mismísimo Klaus La habilidad del centinela disponible La habilidad de la luchadora Tiene todavía globos Y bueno, pues esto son tres estrellas muy sencillas La rapidez, sobre todo la agilidad Y eso, otra perspectiva ¿no? Otro ángulo diferente Que bueno, me parecía súper curioso y muy interesante Que poder mostraroslo hoy a todos vosotros Ya que no se ve todos los días a alguien como Klaus Atacar de esta forma Estamos muy acostumbrados a verlo, digamos, directamente en la pantalla Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Un buen like si os ha gustado Y nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente vídeo Con mucho más Klaus of Clans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!